El inicio de las giras del presidente de la república de nueva cuenta trae el escenario para el presidente a efecto de hacer señalamientos de propaganda política, por decirlo claro. En esta ocasión el presidente utiliza la gira que realiza por estados del sur del país a efecto de señalar que la recuperación económica de México está en marcha y nos habla de que durante los meses de julio y agosto estaremos en pleno proceso de recuperación económica ¿Y por qué digo que es propaganda política? Porque esta declaración sin ningún fundamento económico contrasta la declaración del Banco de México un órgano del Estado mexicano que señala que la caída del PIB en México será de un 9% pero además lo señala que durante el último mes de abril se perdieron ya más de 800 mil empleos que el presidente reconoce, pero no reconoce lo que también dice el Banco de México en el sentido de que al final del año habremos perdido 1 millón 400 mil empleos más aquellos empleos que deberíamos de generar para poder atender a más de 1 millón 200 mil mexicanos que ingresan a la vida productiva y que demandarán puestos de empleo. Sin embargo todo esto había que confrontarlo con otro hecho, fíjese usted. El Inegi no señala que durante la pandemia más de 12 y medio millones de mexicanos 12 y medio millones de mexicanos quedaron sin ingresos. Mexicanos para los cuales no hay una política de atención no solamente para subsalar al menos en lo inmediato su falta de ingresos para sus necesidades básicas como es comer sino incluso no tienen un techo del cual volver a partir a generar una actividad productiva. La pregunta entonces es ¿en qué sustenta el presidente su optimismo? De nueva cuenta es propaganda política. Muchas gracias por su atención.